Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo editar un PDF sin descargar aplicaciones. Bienvenidos a comohacer.com Los archivos PDF son muy utilizados hoy en día, son muy prácticos, eficientes e ideales para poder compartir la información y saber que no va a ser modificada ni alterada. Sin embargo, en ocasiones nosotros mismos tenemos archivos que necesitamos cambiar de editar. Y sé que puede ser bastante complicado y engorroso descargar un Adobe Premiere o un tipo de esas aplicaciones que además también piden suscripciones para poder llegar a la edición. Si lo convertimos a Word forzadamente vamos a omitir muchas cosas. Así que te cuento que hay un truco, un secreto en internet, un sitio web que es mágico. Y con ingresar puedes editar en línea totalmente gratis el PDF que desees y de esta manera ajustarlo a tus necesidades. Así que si estás interesado y quieres saber cómo puedes editar todos tus PDFs, acompáñame que te enseño cómo hacer. Listo amigos, estoy en Google y me voy a ir a PDF SE. Vamos a ingresar en la primera opción, miren que tenga este loguito. Y como ves, esta página está en inglés, yo la voy a traducir al español para que puedan apreciar mejor. Y como ven, es un editor PDF gratuito y original. Vamos a ir a gratis en línea. Ingresen siempre aquí para que lo puedan hacer desde el navegador. Como ven, lo voy a poner al español acá nuevamente. Tienes múltiples opciones. En este caso, yo me voy a ir a subir el PDF. Yo lo tengo por acá ya preparado. Vamos a pasarlo por aquí. Y este archivito lo vamos a editar. Miren, presten atención. Como ven, la interfaz es bastante sencilla, pero no necesitamos más. Acá el PDF, como ves, lo subo, lo bajo y no está editado. El lapicito va a ser la magia. Como ven, automáticamente me abre cuadros de texto para poder editar. Voy a hacer un cambio en este texto con el tipo de letra para que ustedes puedan apreciar el verdadero cambio. Miren, además de esto, voy a ponerle negrita. Le voy a cambiar el color y también podrías poner sombreado si así lo quisieras. Ahora me voy a ir al texto de abajo y voy a hacer un espacio. Mi intención es escribir un texto diferente. Acá les voy a escribir hola. Y la verdad, sí depende mucho del internet la velocidad con la que puedas ver tus campos. Miren, puse hola texto nuevo, lo voy a seleccionar y lo que voy a hacer acá es ponerlo cursivo y le voy a poner un color. Mi intención es mostrarles las opciones y que vean un resultado final. Acá debemos esperar que el elemento sea guardado. Y adicional a esto, miren que puedes adicionar notas, marcas, resaltar, tachar. Y acá tenemos múltiples opciones, incluso encerrar ideas principales. Esto es muy útil si le dejan el libro. Aparte de esto, puedes adicionar imágenes, escribir a mano y poner firmas incluso. Yo en este caso voy a adicionar una fotito. Voy a irme por acá. Voy a seleccionar acá. Y voy a escoger mi logo por acá. Acá está. Listo. Vamos a escoger este logo, lo vamos a arrastrar acá. Y como ven, esperamos que cargue. Obviamente va a estar en el tamaño original. Ya nosotros podremos organizarla y miren cómo queda. Como ven, acá tengo el loguito a un ladito. Y ya podemos guardar en línea, podemos descargar el archivo o simplemente imprimir. Yo lo voy a descargar. Vamos a guardar. Y ahora quiero que vean cómo queda el gesto. Miren que queda tal cual como lo que hice en la página. Muy práctico y muy sencillo. Espero que este tutorial haya sido muy útil. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.